Ellos intentaron meterse en principio por la pista y por el camino este que se ve, para intentar cortar el flanco derecho del incendio, que era el que más complicaciones estaba dando, además de la cabeza. Entonces ellos se debieron meter y bueno, por circunstancias de que había una temperatura de unos 43 grados, unos cambios constantes en el aire, pues los rodearía y no tendrían opción de salir. Intentaron salir, el de la carroceta intentó, claro, escapar lo máximo posible en la carroceta, pero cuando no tendría opción, intentaría cruzar las llamas como pudo y ya la brigada dio escapado, que venía más atrás, y la gente también dio escapado, por suerte, pero bueno, el más perjudicado es el conductor de la motobomba. Hoy hemos subido a verle el camión y ese, y nos explicaba un señor que incluso hubo uno que se tiró por el terraplén y todo. Empezamos de repente a ver arder todo, todo, y bueno, nos fuimos a mirar a ver qué había y se expandió en nada. Escuchábamos el helicóptero para aquí y para allá, salimos y ya yo tenía el incendio al lado de casa prácticamente. Fue expandiendo cada vez más, al principio pensábamos que no lo iban a controlar. Bueno, no se sabe si ha sido provocado o por defecto de calor, claro. Pues la verdad que fue una cosa muy rápida además, fue una cosa muy rápida porque estábamos arriba, subimos arriba, la verdad que la brigada se enseguida subieron, a los 10 minutos o por ahí aproximadamente empezaron a subir, y la verdad que se empezó a expandir súper rápido.